No estaría fácil tomar el trono de una de las mejores series de la televisión. De las más costosas y que hizo historia, pero House of Dragon la tiene clara. Qué capitulazo de estreno, excesiva violencia, sangre, mucha sangre en este arranque, escenas visualmente desgarradoras y viscerales, aprovechando esos elementos precisamente que dieron de qué hablar con su antecesora. Me enganchó tanto este comienzo que me lo repetí tres veces. Ya extrañaba esta adicción tan bárbara por una producción de calidad que es absolutamente increíble, recuperando todas las viejas sensaciones. Y lo mejor es que para aquellas personas que jamás vieron Juego de Tronos, que no quisieron darle una oportunidad para enamorarse de esta saga que jamás he entendido por qué, se la pueden ver sin problema porque no se necesita haberla visto ya que se llevó a cabo 200 años antes. Ahora, la historia se enfoca en la dinastía de los Targaryen y sus conflictos al interior de un reino que busca afanosamente un heredero, una ambición más desmedida, una violenta imposición de su poder en pro de la seguridad del reino y algunos vicios excesos que no pueden faltar. Es interesante al dejar las puertas abiertas para un desarrollo más intenso. Es cierto que el listón está alto, pero este primer capítulo evidencia que puede dar una gran batalla como serie. Quiero conocer sus opiniones, la vieron, les gustó, qué es lo que más les atrapa y si es también lo opuesto que realmente los decepcionó, pues me va a interesar saber el por qué. Por lo pronto, esperando este segundo capítulo. Y ustedes ¡Gracias!